Abre la aplicación Notas de Voz Presiona Continuar Después, permitir al usar la app Retrocedemos y ahí estará el inicio de la aplicación Vamos a agregar dos carpetas Presiona el icono de abajo a la derecha Nombra tu carpeta y presiona Guardar A esta le pondré Trabajo Y crearé otra con el nombre de casa Para eliminar carpetas, desliza de derecha a izquierda Entremos a Trabajo y comencemos a grabar Al finalizar presiona el signo de Stop Toca el título del audio y cambia el nombre Al terminar presiona Intro En las tres líneas de la izquierda de la nota de voz Habrá opciones de audio como Alentar y acelerar la velocidad del audio Omitir los silencios de todo el audio Mejorar el audio Alzando un poco más el volumen de la voz En el botón de los tres puntitos Del lado derecho de la nota Son opciones del archivo Cuando eliminas una nota de voz Se creará una carpeta llamada Eliminados Y se quedará en este lugar por 30 días Luego se borrará Ve a Eliminados y bórralo permanentemente Grabemos una nueva nota de voz Vamos a cambiarle el nombre de nuevo Como antes para identificarlo mejor Abre las opciones del archivo Y vamos a editarlo Desplázate en la línea del tiempo Puedes usar las opciones de la nota de voz Que vimos hace poco Con la herramienta de selección Ajústala y la parte en la que quede en amarillo La podrás cortar O eliminar Ayúdate con la línea completa En miniatura Debajo Al terminar presiona listo La derecha Escucha tu audio Con los controles normales de reproducción De nuevo abre las opciones del archivo Y vamos a duplicarlo Para ahora editar la copia Y continuar grabando En ese nuevo archivo Elige desde donde empezar a grabar Y presiona reanudar Cuando termines Presiona el signo de stop Y presiona listo Cuando uses los ajustes De las opciones de la nota de voz El audio estará con el símbolo azul Al guardarlo Para mover una nota de voz Entre carpetas Selecciona las notas Presiona compartir Abajo a la izquierda Y pulsa pasar a carpeta Selecciona la carpeta de destino Y listo Por último Vamos a borrar un archivo Y a recuperar el otro Primero vamos a eliminar Ambas notas de voz Vamos a la carpeta de eliminadas Y eliminamos permanentemente la copia Para recuperar un archivo eliminado Presiona editar Arriba a la derecha Y podrás recuperar Todas las notas que estén ahí O solo las que selecciones Y bueno Espero este video te haya servido Lo compartas Te suscribas Y revientes el botón de me gusta Pronto se viene más contenido Para que sigas aprendiendo Más de lo que puedes hacer Con tu celular Así que nos vemos pronto Vale Bye Más de lo que puedes hacer 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 Más de lo que puedes hacer